Música Gracias a la Academia Automovilística Pailos, yo sé conducir. Música Somos Tiro al Blanco, reconocerle al restaurante Totes, a don Carlos Jaramillo, por aquí estuvo Clara López, se fue feliz de la atención del servicio y la calidad del producto del restaurante Totes, Centro Comercial Pereira Plaza. Reconocer la labor del director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Jorge Iván Ramírez. Música Feria del Libro, allá estuvo Clara López exponiendo, gente de gran nivel y de turmequea a nivel nacional. Un exitazo la Feria del Libro, también estuvo Alejandro Gaviria. Bueno, también quiero reconocer, bueno y ojalá la gente cumpla ante Brasil este domingo. Uy, bravo, bravo, pero tampoco imposible. Brasil no es invencible. Lo que pasa es que el problema de rueda es que rueda uno no sabe qué va a poner y a quién va a poner, porque ese pavimentar es campeón. Pero bueno, ojalá la Tricolor Nacional gane, porque la próxima semana un rival directo como Ecuador, ese hay que ganarle como sea. Pero obviamente, hoy Colombia depende de sí mismo, siempre y cuando los rivales tampoco den tregua. En este dardo quiero reconocer, reconocer lo que está haciendo Mario Castaño a nivel nacional. Caquetá, La Guajira, Cartagena, Santa Marta, Putumayo, Tolima, Caldas y Risaralda. Una labor bien, pero bien interesante porque él dice, este Senado yo no lo pierdo. Y muy bueno. Me alegra porque Mario Castaño sabe moverse en las líneas políticas. Hoy le habla al oído a Simón y a César, hoy le habla al oído a Cabiria, hoy le habla al oído a Iván Duque Márquez. Y eso es bueno, eso le sirve. Se mueve como pez en el agua. Así, Chepe Pistola, diga que va a ser la vida imposible. Amanecer ahí veremos. Más de 100.000 pasajeros visitan al mes el Aeropuerto Internacional Matecaña. Y tú, ¿ya lo conoces? Lo soñamos y lo construimos para ti. Moderno, seguro y cómodo. Operadora Portuaria, Aeropuerto Internacional Matecaña. Gobierno de la Ciudad, Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Si usted detiene un establecimiento de comercio y vende licor adulterado y cigarrillos ilegales, se está arriesgando a pagar una sanción económica que alcanza 15 veces el impuesto dejado de pagar. Al cierre de su establecimiento y a una investigación judicial. Venda mercancía legal. No arriesgue la salud y vida de sus clientes. Una invitación de la Secretaría de Hacienda, Dirección de Fiscalización y la Federación Nacional de Departamentos. Gobernación de Riseralda. Sentimiento de todos. Somos Tiro al Blanco desde el restaurante Totes. Su restaurante, mi restaurante, nuestro restaurante Totes. Centro Comercial Pereira Plaza. ¿Cuándo va a venir? Bueno, listo. Silva, por llenarse de egos, por actuar como le gusta, siempre a título personal, demasiado personalista, donde no dialoga, no conversa, no difunde, no une, sino que divide, le hizo la vuelta al contrario a Petro. Ni estuvo Clara López Obregón, que se fue para la Feria del Libro, que tenía presentación. Candidata también por ahí, por esos lares, tema Senado. Estuvo la candidata presidencial de los indígenas del maíz, muy querida, muy adorada. Nosotros la entrevistamos ayer. Pero nadie más. Los verdes no estuvieron. Mucha gente indignada con Silva. ¿Qué le ayudó? Que sí hubo una buena reunión con empresarios. De resto fue un fracaso y Petro no sabía que eso iba a pasar. Si Petro hubiese sabido, no se había prestado para esa vaina. ¿Por qué no vino Roy Barreras? Roy Barreras dijo, a esa vuelta no le salgo. Liderada por, tengo entendido, Jorge Iván Arango Durán, que es de la línea de Petro de Hada. Si pacto histórico, no se pone pilas y no une consensos y no se pone serio, va a ser peor el descalabro. Petro, es un consejo que le doy. Deje de ser tan ególatra y deje de rodearse de soberbios y plenipotenciarios como Daniel Silva. Silva está jugando a la triple. Triple A, triple E, triple I. Y así no va a hacer nada. Va por mal camino. No fue positivo la presencia de Petro en Pereira. Si él lo hace solo, es una historia distinta. Pero cuando entra un solo actor en el tema político para querer sacar pecho, ahí es cuando, ¡cochufle! Quiero que los jóvenes del campo nos sintamos valorados y que no tengamos que salir del municipio. Que estando acá mismo en el pueblo, tengamos la oportunidad de salir adelante, de cumplir nuestros sueños, proyectos y metas. Bueno, la motivación es poder aportar algo a los jóvenes y sobre todo, pues, hacer algo por el municipio, ya que creo que los jóvenes merecen un espacio de participación. Somos tiro al blanco. La izquierda en Colombia es como la derecha o como el centro. Todos son camaleones. Me puse a leer la historia de Clara López, sobrina de Alfonso López Miquelsen. Estudió en Harvard. Es economista. Es una mujer muy estructurada. Poco ganadora. Fue encargada. Intentó, pero no llegó. Empezó en el nuevo liberalismo en el año 1987. Luego se fue para la UP, Unión Patriótica. Estuvo en el polo democrático. Ha estado en todas partes. Y ahora la última en Colombia renaciente. Se llevó unos de la izquierda para allá. Es decir, que tampoco es tan impoluta desde el punto de vista político e ideológico. Sí, es de izquierda. Pero una izquierda disimulada por conveniencia estuvo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Santos es más peligroso que un chocolate crudo a las 2 de la mañana. Roy Barreras, la U, ha sido liberal, ha sido gobernista. Más peligroso que un barbero con hipo. Alexander López se cree y se cree. Y fue un senador. Y esa es la izquierda. Y la derecha es igualita. Conservadores ya han estado en el liberalismo, en la U y en todas partes. Todos son camaleones. Porque todos buscan el poder para poder y para ellos. Terminada. Primero yo, segundo yo y octavo el pueblo, que siempre ha sido el sufrido. Siete millones de pobres en Colombia. El desempleo en dos dígitos. Esto no cambia. Son los mismos con las mismas. Por eso lo decía ayer en Tiro al Blanco. De tantos malos, va a haber un presidente. Todos tienen una hoja de vida impecable, pero al final siempre terminan lo mismo. Petro y nada la misma. Pero Mauricio Cárdenas, pero David Barguil, todos son chiqui, 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 chiqui. Cortados con la misma tijera. Cambio en Colombia, yo no lo veo. Aguas más cerca. Ahorra tiempo. Y evita las aglomeraciones. Paga tu factura de forma ágil a través del código QR que encuentras en ella. Léelo con la cámara de tu celular. Y realiza el pago de forma más fácil y sin filas. Somos Tiro al Blanco. Ay, 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 mi mamá no me lo va a querer. Hace rato vengo diciendo acá. Estamos enterrando a Marsella. Se está muriendo el turismo en Marsella. Se está encareciendo todo. ¿Por qué no salen a decir verdades? En cualquier momento Marsella va a desaparecer al paso que vamos porque esa montaña viene, pic, viene. Y me han contado la verdad de eso. Que nos digan la verdad. ¿Qué está pasando o qué va a pasar con Marsella? Aquí está Durga Espinosa precisamente hablando de eso. Yo quisiera que prestáramos atención en el tema de lo que viene pasando con el municipio de Marsella. La información que tengo yo, aquí tengo un audio. Y voy a mostrar ya un video, es que la maquinaria se la llevaron y que solicitaron entregar el contrato. Y entiendo también que el gobierno departamental dijo absolutamente no, no vamos a echar para atrás. Seguimos adelante con el tema. Inclusive debirse con medidas legales. Eso en menoscabo del municipio y de los habitantes de Marsella. Esta asamblea le propuso al gobierno departamental que habilitara los recursos del empréstito para haber ganado tiempo. El gobierno departamental por gestión habilitó con el gobierno nacional tal vez dos mil millones que creo que fue los que se contrataron y ya se fueron de la obra porque no dimensionaron. Yo tengo un audio que habla que es que la empresa que se lo ganó bajó tanto el valor para poder que ahora se ve en calzas prietas. Y entonces es probable que esté solicitando adición, que es el famoso truco que yo he planteado. Se presentan dos o tres, hay uno que se baja el límite, se gana la licitación y luego le adicionan el 50%. Y cuando usted va a mirar la adición, el valor real termina siendo superior a los otros dos que se presentaron. No sé si en este caso pasó eso. Al final, conclusión, diputados. Hoy un municipio querido por todos nosotros cada vez está más retirado económicamente. Están viajando por el municipio de Chinchiná porque las vías terciarias también están en mal estado. Yo vuelvo y planteo, presidente, y quisiera que la mesa directiva y esta corporación pudiéramos hablar con el gobernador, solicitar una cita con un único tema, con el señor gobernador, las vías del municipio de Marsella. ¿Por qué no es posible, señor secretario administrativo, usted que hace parte del gobierno hoy, habilitar de manera urgente un puente militar? Lo he planteado aquí hace seis meses, dadas las buenas relaciones que se tienen con el gobierno nacional, con el ejército, aquí en el Quindío están los ingenieros militares. Seguramente al día de hoy eso hubiera podido habilitar y tendríamos solucionado, mientras hay una solución definitiva. Yo creo que es una opción que se tiene que estudiar, diputado Duque. Eso está inventado y funciona en muchas partes de Colombia, porque en el caso de Marsella no. Dejo esa proposición allí, solicitarle a la mesa directiva una reunión con carácter de urgencia, con el gobernador, el doctor Víctor Manuel Tamayo, con un único tema, el tema de las vías de Marsella. Ya llega la Feria del Libro, Paisaje, Café y Libros, séptima versión, que en este 2021 hará un homenaje póstumo a su creador, Giovanni Gómez. Entre el 5 y el 10 de octubre, Expo Futuro se llenará de letras, libros, arte y cultura. Una feria presencial con más de 80 conversatorios y lanzamientos de libros, y más de 60 invitados de talla nacional, entre escritores, periodistas y líderes de opinión. Te esperamos. Para mayor información visita www.pereirafil.com. Invita Cámara de Comercio de Pereira. Muy amable al señor Riego Ramos por la colaboración aquí en el barrio La Parima. Muy importante la labor que ha hecho y para que la gente no siga tirando escombros a las cañadas y para que todo sea bonito. Vamos a embellecer este lugar con la siembra de árboles, pero la invitación para todos ustedes, todas las personas de este sector, es que no permitamos que nos sigan tirando todos estos escombros y toda esta basura en la orilla de la quebrada. Somos tiro al blanco, donde manda capitán no manda marinero, ese es un lema de mi abuela. Los tiempos perfectos son de Dios. Es una cita bíblica, ¿cierto? ¿Quién se irá a bajar o a quién irán a bajar? ¿Por qué tan rápido? ¿A quién le irán a dar el aval o no le irán a dar el aval? ¿James Alzate se va a decidir, sí o no? ¿Su esposa va a renunciar a Nayolima, sí o no? ¿Daniel Aquil respaldará a Sami, sí o no? ¿Si Gifredo recibirá la bendición de los Meré? ¿Cuántos votos sacará Norma Hurtado en Rizaralda? ¿Cómo va a trabajar y cuál va a ser la estrategia política de Isabel Cristina Torres para Cámara en la U? ¿El partido Mira aún no se pronuncia sobre candidatos? ¿Quién se va a bajar y quién va a subir? Entiendan, todavía no la tiro, pero entiendan, de aquí a mañana otro medio lo dirá. No lo digo, porque me duele, porque no es justo, pero esa es la política. ¡Ay, ay, ay! ¿A qué le apunta el Centro Democrático en Senado? Corrales está dedicado afuera y más adentro. Así está la política en Rizaralda. Rizaralda. Oiga, hey, Aníbal Hoyos, ¿cuándo va a dar a conocer si crece o no crece, si están llegando o no están llegando? Es una opción real para los rizaraldenses. Aníbal Hoyos no pertenece a la maquinaria, pero quiere estar para poder ganar. Si no hay maquinaria, no hay nada. Aníbal Hoyos. ¿Qué hay de la vida de Fustelman Yoma? ¿Cómo va su trabajo? ¡Ay, ay, 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 ay! Uno que está calladito ahí, con nadadito de perro, César Gómez. No minimice nada a nadie, porque el enano se puede crecer. Somos Tiro al Blanco. Bienvenidos a Pereira, uno de los mejores destinos turísticos del paisaje cultural cafetero. Con exuberantes montañas, un agradable clima templado y una cautivadora naturaleza. Aquí podrás disfrutar del cable aéreo más largo y moderno de Colombia. Una vitrina mundial de aviturismo, que exhibe algunas de las aves más emblemáticas de la región. Lugares como el Cerro Canceles o el Mirador de Altagracia, ofrecen una vista majestuosa de los cultivos de café y de una ciudad que inspira. La Plaza de Bolívar, con su monumento al Bolívar desnudo. El impactante viaducto César Gaviria Trujillo. La Cuenca Media y Alta del Río Otún. El Santuario de Flora y Fauna. Y el Bioparque Ucumarí, el Centro de Visitantes La Pastora y la Laguna del Otún. Son lugares que debes conocer para dimensionar la palabra inolvidable. Estos son los Centros de Información Turística. Gobierno de la Ciudad, Pereira Capital del Eje. En el blanco, jugando, a mí no me gustó la selección colombiana del primer tiempo. A mí no me gusta Rueda porque Rueda es tan indescifrable. Qué mal partido, qué partido tan mal planteado el de Rueda. Muy mal planteado. Duan Zapata, le están dando fuete y madera, por ahí un meme. En el Atalanta es un toro. Ya voy a mostrar la imagen, ahí veo que fue Riza. Y en la selección colombiana es un gato de porcelana o un toro de porcelana. Pero es un buen jugador. Yo no lo voy a criticar. Ni voy a criticar a Cuadrado. No. Fue un partido mal planteado. Donde dicen que la defensa soportó, sí. Lo que pasa es que el rival no la metió. Por fortuna, esta vez no hubo puntería de un Luis Suárez que no perdona. En fin, pero sea como se sea, ese punto sí es valioso. El punto en La Paz es un fracaso. Pero este punto ante Uruguay en Montevideo, como se jugó, es un puntazo. Eso sí, hay que revalidarlo en condición de local este domingo y la próxima semana. Por fuera del blanco, ¿qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michín, alcalde Rodrigo Toro, no en vista a los comerciantes. Alcalde Rodrigo Toro, no hable de dientes para afuera, lo que no va a cumplir. Si estamos en plena reactivación y usted dice, vamos comerciantes a reactivarnos, ¿para qué le cobra un comerciante a una madre cabeza de hogar 400 mil pesos por tres días? Yo no sé a nombre de quién están las fiestas, a quién se las entregó, con quién disimulan. Pero por Dios, seamos coherentes, alcalde Rodrigo Toro, del municipio de Santa Rosa de Cabal. ¿Hasta cuándo usted prometió un cambio? Pero siguió en las mismas, chupándole la sangre a los comerciantes, no dejando que trabajen los comerciantes, no dejando que la banda marcial de los adultos mayores trabaje, no dejando que el turismo se reactive, no dejando que la gente, por Dios, alcalde, masa encefálica, inteligencia, usted se debe al pueblo santarrosano, alcalde. Fatal, fatal, fatal. ¿Cuándo será 2023? ¡Oh, Dios! Y ahora, ¿quién podrá defendernos de este funesto alcalde? Alguien esta mañana me decía, ole, si ese señor es tan grosero, ¿a usted por qué no lo ha tocado? Porque yo a él no lo he tocado. He hablado del alcalde y no de la persona. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Somos Canal Véalo. Somos los mejores. La reactivación económica es sentimiento de todos. Los artesanos del departamento ya cuentan con su centro de negocios, Artesanías de Risaralda. Un solo lugar en donde, además de recibir formación en diferentes áreas administrativas, pueden ofrecer sus productos a propios y turistas. Conozca el centro de negocios Artesanías de Risaralda. Lo mejor de nuestro patrimonio ancestral en la Carrera Séptima, número 2360. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. En Pereira, nuestra riqueza cultural es conservada como el patrimonio más importante de la ciudad. Aquí encontrarás casas emblemáticas, templos religiosos, bibliotecas, parques y las plantaciones de café más hermosas, cultivadas en las tradicionales fincas cafeteras, en las mismas donde se originó el mejor café del mundo. Podrás recorrer sus calles y montañas en bicicleta, caminar en medio de parques naturales, cabalgar a lugares mágicos, observar dos cordilleras y tres valles interandinos y sumarle el paisaje cultural cafetero, declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. Estos son los puntos de información turística en la ciudad. Tiro al blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano.